Música Culiatán, Sinaloa, Dorados de Sinaloa sorprendió el año pasado con la llegada a la dirección técnica de Maradona y esta vez quiere a uno de los mejores futbolistas de los últimos tiempos, Cristiano Ronaldo. Bueno, al menos es lo que quisiera el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, quien se encontró con Cristiano Ronaldo en Madrid, por lo que aprovechó para tomarse la foto del recuerdo y por qué no, proponerlo como refuerzo para el cuadro sinaloense. Desaparece el avión en el que viajaba Emiliano Salah en sus redes sociales. Quirino Díaz expresó que tuvo la oportunidad de invitar al futbolista Sinaloa y lanzó la siguiente pregunta. Se lo imaginan de refuerzo para robadorados. Cabe recordar que CR7 se presentó este martes ante la Fiscalía Española para admitir un presunto fraude fiscal, por lo que fue condenado a 23 meses de prisión que no cumplirá y a una multa de 18,8 millones de euros por eludir el pago de 5,7 millones a Hacienda. Mientras que el gobernador de Sinaloa se encuentra en la Feria Internacional de Turismo que se celebra en la capital española, donde se reunió con Carmen Riu, de Grupo Riu, empresa española que opera un complejo en Mazatlán, MAE. Encontré con Cristiano Ronaldo, jugador del equipo de fútbol de la Juventus en Italia, y tuve oportunidad de invitarlo a Sinaloa, lo que sería fantástico para los jóvenes campeones que tenemos en Sinaloa, quienes lo ven como una inspiración en el mundo deportivo, escribió en Facebook. Martín Palermo, nuevo técnico del Pachuca Dorado solo ha disputado un compromiso en el ascenso MX luego de tres jornadas del clausura 2019, luego que le tocó descansar en la segunda semana. Gracias por ver el video.